¡Espera! ¡Vale ya, tío! Estoy intentando nadar. ¿Qué pasa? ¿Que no hay bastante mar para ti? ¿Qué? Tranca, ¿de qué vas? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué? 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 ¿Quieres pelea? ¡Anda! ¡Anda! ¡Ay, qué miedo! ¿Qué? Espera. Deja de seguirme, ¿vale? ¿Pero qué dices? Me estabas enseñando por dónde se fue el bote. ¿El bote? ¡Anda! Yo he visto un bote. Ha pasado hace muy poquito. Se fue... por aquí. ¡Se fue por aquí! ¡Sígueme! Un momento, un momento. ¿A qué viene esto? Ya me habías dicho por dónde se fue el bote.